El coronel Gustavo Adolfo Martínez se pronunció ante el presunto abuso sexual registrado la noche de ayer en el barrio La Victoria, Comuna 1 del Puerto Petrolero. La Policía Nacional llega a atender el caso, encuentra que la comunidad intenta agredir a esta persona ante estos hechos graves. Es necesaria la utilización del ESMAD para poder garantizar la seguridad y la vida de esta persona. Se procede a hacer la captura inmediata. Asimismo entregó detalles sobre el historial del presunto abusador. ¿Cuál sería su castigo ante este aberrante hecho de abuso sexual? Por este delito en este momento se encuentran desarrollando las diferentes audencias. Esperamos que la medida sea intramural para este sujeto en atención a que de acuerdo al sistema de antecedentes presenta antecedentes por este mismo delito. Se ha verificado que pagó una condena de ocho años por este mismo delito. Estamos hablando de una persona reincidente. El mensaje fue claro por parte del coronel hacia la comunidad. En casos como estos, lo más viable es que se tome la justicia directamente por parte de las autoridades competentes y no de la ciudadanía. Bueno, es importante que la comunidad entienda que el procedimiento legal es la captura de las diferentes audiencias para poner a disposición de la justicia a esta persona. Muchas veces las personas toman acción por su propia mano y se pueden ver inmersos en investigaciones penales. Puede ser por lesiones personales o incluso hemos tenido casos donde se ven inmersos por homicidio. Muchas veces la turba, la gente enardecida por esta clase de hechos, pues atenta contra la integridad de las personas capturadas. Responsabilidad, compromiso y cuidados especiales hacia los hijos es lo que deben tener los padres de familia. Gracias por ver el video.